Canal Puebla.com Y para ti mi amado Y querido de mi leoncillo Bueno pues tú siempre esperando Que pasa con el universo Que pasa con el amor Que pasa contigo a veces Luego te metrabas Vas corriendo así como un gato Ahora si que en la oscuridad Y echándole muchas ganas Y después que está triste Y después que está contento y demás Pero en esta semanilla Que empieza el mes Ya el quinto mes mi leoncillo Y luego sentimos que no hacemos nada O que se va rapidísimo O que tienes muchas sorpresas O que mucho trabajo Y luego no disfrutas cada momento Acuérdate que tú tienes que vivir mucho El aquí y el ahora Maullando Pero de contento No de estarte preocupando Vienen ciclos, compromisos Ay quien te viera ya Casadillo verdad Que les mandamos besos y apapachos A mi hermano que se casa Este nueve En esta semanilla Bueno va a haber bodorrio Ahí en la casa Ya que bueno que ya saliste corazón Eres un auténtico Y fiel leoncillo Vas a tener cambios maravillosos Y sobre todo sorpresas Que la vida te va a dar Porque a veces ha estado Como muy congelado Y a veces muy preocupado Por cosas que no valen la pena Aprende a perdonar Aprende a reciclar Esas cosas que no deben estar En tu corazoncillo Para que te vuelvas Único E irreemplazable Y tú vienes Recuérdate que también A dejar una huella Te están preocupando Las finanzas Pero hay una seguridad De que las cosas cambian Empiezas una familia Y un ciclo nuevo En tu vida Dejas de desmeterte En problemas Te vuelves más Este Más ligerito Porque a ti esas cosas De pelear Con la familia Eso no te quedan Estás preocupado Porque las cosas se den Pero se van a dar Deja de estar pensando Tanto en lo que puede Y no puede lograrse Eso es lo que luego A veces te preocupas ¿Verdad? Y luego la gente Va a andar Ingobernable Celosa Porque tú siempre Donde tú caminas La gente voltea a verte Vas a estar brillando Puede que haya traiciones Así es que Estate más prudente Los líos Siempre van a estar A la orden del día Siempre vas a estar Con problemas Y demás Porque si no Ahora sí que Cuando ya no tengas problemas Porque no andas En este terreno De la vida Sentimientos encontrados Las cosas que tú quieras Se te logran Los buenos amigos Se quedan Los malos se van Empiezan oportunidades De ciclos maravillosos Y empiezas a lograr Lo que tú siempre Has anhelado Que es hacer algo Para la humanidad Tú eres muy humano Te tienes mucho contacto Con los animales Con la gente Que te ama Y vas a hacer cosas Altruistas Quien te viera Corazón Y todavía con eso Vas a ganar una lana Bueno pues maravilloso Porque equilibras Lo que tú has querido Y lo que tú has anhelado Recibirás noticias De gente querida Y también vas a estar Muy apapachado Y muy emocionado El sol Te brilla Ahora sí que En tu cabeza Y levanta Ahora sí que La mirada Al universo Para que te sientas vivo Feliz y contento Pero antes de que Rematemos El signo de Leo Les decimos Que van a ver sorpresas En arroba canal Puebla Arroba canal Puebla Nos tiene muchas sorpresas Y mucha emoción Así que estate atento Siguiéndonos Por twitter En arroba canal Puebla Porque vamos a regalar En este espacio De horóscopos Con Claudia Contreras Para que usted Y yo Y yo Y usted Nos emocionemos Nos demos unos apapachos Y estaremos en contacto Con regalitos Y sorpresas Entonces para ti Mi Leo Recuérdalo Echale ganas Eres único Eres maravilloso Y el sol Está de tu lado Para que brilles Y el inicio del mes Para ti Mi amado Querido Y apapacho De mi Leo Canal Puebla Punto com